en este vídeo de 2018 era pre pandemia salimos brett y yo de paseo a la isla de murano en venecia para llegar hasta allá tomamos el ferry que pasa por la isla cementerio de venecia bueno no un ferry exactamente un vaporetto es una línea especial aprovechamos para ver si hay arte antiguo relacionado cementerios muy antiguos por son siempre interesantes ya que nos muestran sobre el lado lo efímero que es nuestra vida sobre esta tierra la isla cementerio se llama san michel o isla de los muertos esta isla nació de la unión de dos islas vecinas una de ellas seleccionada como cementerio en 1807 cuando la ocupación francesa decretó que era insalubre enterrar cadáveres en tierra firme el canal que la separaba ambas islas fue rellenado y convertido en una sola isla en esta isla se encuentra una importante iglesia renacentista la iglesia de san michel y un convento del siglo 15 quizá para algunas personas le parezca grotesco visitar cementerios a mí en lo particular me llaman la atención los antiguos porque lo veo como hacer un viaje al pasado como si pudiera abrir una ventanita y echar un vistazo al estilo de vida al estilo de pensamiento de la persona de esas épocas y a veces o casi siempre albergan verdaderas obras de arte en cuanto a esculturas cementerio de venecia en la isla de los cementerios y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Este increíble atardecer En esta parte de la ciudad Gracias por ver el video